No dejemos que siga pasando el tiempo, eh Al resto les ganas Yo estoy puesta pero si estás puesto, eh No sé si estás listo para esto A to' le story que tú subes te contesto No me aguanto las ganas ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Que mis perros andan sueltos y tu gata suelta La wecharracha ya está dentro de la discoteca Pa' hablar si te llevo si me tiras una mueca A ti te gustan bandidos ni con cara muñeca No se falta coordenar Pa' que te vayas con esta diabla Desde antes de que tú me gustas Sabía que no iba a tenerte Shorty te estoy viendo desde lejos Várate tirando más complejos Si querés veneno estás en el lugar correcto, nene Voy directo a ti A esta altura no empezamos y creo que ya me envolví Me encaprichado con mi flow Ese diablo sabe que su destino soy yo Con la doble N esta noche se pegó Hubo tanto fuego que la disco se incendió Mis perros andan sueltos y tu gata suelta La wecharracha ya está dentro de la discoteca Pa' hablar si te llevo si me tiras una mueca A ti te gustan bandidos ni con cara muñeca No se falta coordenar Pa' que te vayas con esta diabla Desde antes de que tú me gustas Sabía que no iba a tenerte Sácalo de mala Aquí mismo en la disco un cuiqui pero no le veo al final Ya está sacando el destino animal Dime pa' dónde vamos en verdad Mis perros están sueltos también Tu gata ya le digo ronronear No dejemos que siga pasando el tiempo Al reto les ganas Yo estoy puesta pero si estás puesto No sé si estás listo para esto A to' le to' le que tú subes te contesto No me aguanto las ganas Hasta cuándo vamos a seguir con esto Que mis perros andan sueltos y tu gata suelta La wecharracha ya está dentro de la discoteca Pa' hablar si te llevo si me tiras una mueca A ti te gustan bandidos ni con cara muñeca No hace falta correr na' pa' que te vayas con esta diabla Desde antes de que tú me gustas Sabía que no iba a tenerte No hace falta correr na' pa' que te vayas con esta diabla No hace falta correr na' pa' que te vayas con esta diabla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.